Unas alitas de pollo hechas a la parrilla acompañados con una salsa muy exquisita y fácil de hacer. Puede ser la receta indicada para preparar en este fin de semana. En este recipiente tenemos 8 alitas de pollo de un excelente tamaño. Estas alitas las dejamos unos minutos en agua con vinagre para lavarla muy bien. Después las escurrimos y las secamos perfectamente. Ahora procedemos a agregarle sal al gusto. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharadita de orégano seco. Media cucharada de paprika. Dos cucharadas de mayonesa. Dos cucharadas de salsa búfalo. Y finalizamos con dos cucharadas de aceite. Puede ser de oliva o vegetal, es la que tengas a la mano. Ya para cerrar no puede faltar nuestra consentida pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Ahora con nuestras manos bien limpias y las uñas bien corticas empezamos a impregnar todo ese adobo a cada alita. Les aclaro que si quieren hacerlo con guantes es su decisión. Una vez bien impregnado el adobo procedemos a tapar el recipiente con papel film o papel aluminio. Ya que será necesario dejarla reposar unos 15 minutos para que dicho adobo haga su efecto. Mientras tanto vamos con la salsa especial. En una batidora de inmersión o puede ser la licuadora empezamos colocando dos cucharadas de crema de leche. Continuamos con dos cucharadas de mayonesa. Dos cucharadas de salsa de tomate o ketchup. Es lo mismo. El ingrediente especial es este que tenemos aquí. Consta de unos chipotles adobados. El chipotle es una especie de chile. En serio es una delicia. Y se consigue fácilmente en cualquier supermercado. En este caso vamos a agregar unas 3 o 4 unidades. Y si se preguntan si el chipotle es picante claro que si. Por eso deben agregarle la cantidad que soporten. En nuestro caso 4 estuvo más que perfecto. Para continuar esta salsa vamos a ponerle un diente de ajo. Una pizca de sal. Dos cucharadas de agua. Y finalizamos con pimienta negra recién molida. Le damos máxima potencia a nuestra batidora de inmersión. Y aquí no hay mucho más que explicar. Vamos a triturar todo esto hasta que no quede ningún grumo. Y la salsa quede bien cremosita. Y de un color uniforme como lo ves en pantalla. Vamos reservando en un recipiente. Y ya esta salsita está más que lista. Por este otro lado ya el carbón lo tenemos al rojo vivo. Lo abrimos un poco para que no tenga mucha temperatura. Acomodamos la parrilla. Y recuerden que con media cebolla blanca limpiaremos muy bien. Para quitarle todo el óxido y la suciedad que pueda tener la parrilla. A continuación empezamos a poner cada una de las alas. Pero recuerden que deben dejar calentar la parrilla muy bien. Para que estas alitas no se vayan a pegar. El tiempo máximo por cada lado puede variar entre 7 u 8 minutos. Nuevamente les aclaro que el carbón no debe estar a tan alta temperatura. Ya que puede pasar que las alitas de pollo se doren muy rápido por fuera. Y por dentro nos quede algo crudas. Ya cuando un lado tenga este doradito espectacular. Empezaremos a darle la vuelta para que doren correctamente por el otro lado. Y miren como va agarrando ese colorcito increíble. Una vez estamos seguros de que estas alitas están bien asadas. Podemos ir reservándolas. En nuestro caso vamos a agregarla en un recipiente. Ya que ahí mismo la vamos a tapar con papel aluminio. Para que se mantengan bien calienticas. En lo que preparamos unas ricas papas. En este recipiente tenemos 500 gramos de papa bien lavadas. Y de un tamaño no muy grande. Ya que cada papa vamos a partirla en casquitos. Si quieren pueden retirarle la cáscara. Pero eso no se los recomiendo. Ya que esa cáscara le brinda un saborcito extra a estas papas. Ahora las agregamos a un sartén con suficiente aceite caliente. Vamos a dejar freír unos cuantos minutos. Hasta que estén bien doraditas y provocativas. Escurrimos muy bien el exceso. Y ahora la pasamos a otro recipiente. Donde llevarán un último proceso. Le ponemos una rociadita de sal y un poco de paprika. En serio. Estos ingredientes ponen estas papitas en casquitos a otro nivel. Ya lo que queda es mezclar muy bien dichas papas. Para que se emprenden correctamente con todos los ingredientes. Y listo. Podemos emplatar y disfrutar esta rica preparación. Ya hemos terminado esta receta. Como lo ven también acompañamos con unos bastoncitos de apio y de zanahoria. Es el plato ideal para compartir en este fin de semana. Se los recomiendo 100%. Gracias por ver el video. Recuerda que en quien les habló fue su amigo Ricardo. Acompañado de mi linda esposa Juliana. Persona encargada en preparar cada una de estas delicias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. No les voy a mentir. Este plato visualmente se ve espectacular. Esos colores. Recuerden que esto ya es un acompañamiento extra. Zanahoria, apio. Vamos a ver qué tal queda con esta salsita. Estas salitas quedaron perfectamente bien asadas. Vamos a darle el visto bueno. Su acompañamiento con papitas. Paprica, sal, delicioso. Entonces, no les voy a mentir. Estoy muy contento porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con asados. Me gusta mucho el sabor del carbón. Es muy rico. La comida preparada al carbón es muy deliciosa. Así que empecemos primero con la salita. Vamos a darle el visto bueno. Miren. Se ven. Vamos a darle el visto bueno con la salsita. ¿Qué tal? Me gusta. Esta salsita tiene un picantico alto, pero soportable. Es algo muy delicioso. Sabe como ahumado. Por eso era muy bueno utilizar el chipotle. Ese que viene como ahumado. Viene con la papita. Combina perfectamente. Vamos a darle la zanahoria. Para ver si sí sirve esta salsa con vegetales. Perfectamente. Aquí vamos a probar el de todo. Con el apio también. Con esta me despido. Espero les haya gustado esta receta. Deliciosa. Esquisita. Vamos a ver. Vamos a probar. ¡Gracias!